¿Qué tal amigos del Noticiero 90 Minutos? Soy Alejandro Palacio, presentador de la OzKids. Estoy aquí con Laurita Tobón, que ella también es una de las presentadoras. Seguramente va a saborear el moquito que me está quitando. Pero adicional a eso, los invitamos de corazón a que no se pierdan la tercera temporada de la OzKids con moquito y todo. Toma lo tuyo, baby. Toma tu moco, baby. Hola, mis amores. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para los que se siguen uniendo a esta familia tan linda, les cuento que hoy es un día demasiado especial para mí. Hoy es el día que estamos anunciando a los medios de comunicación que la VozKids comienza. Y bueno, quise traerlos a este backstage. Cómo es mi vida normal cuando yo estoy haciendo esta labor de presentación. Quiero mostrarles mi camerino. Ustedes ya conocen a este chico tan guapo y tan hermoso. Por acá está el camerino. Y no saben quién acaba de llegar. Es que yo no podría vivir sin ella. Mami, ven. No, tú no, mamá. Miren quién llegó. Mamá. Mamá, tengo nervios. No me vas a decir que estás embarazada. No. Mi mamá dice que no me vayas a decir que estás embarazada. Bueno, este es mi camerino. Bienvenidos a mi camerino. Está un poco desordenado. Pero bueno, estoy muy nerviosa. Estoy feliz. Y bueno, Edwin va a ser el encargado de mostrarles cómo nos va hoy. Los quiero. Los amo. Me vayas a ir. Me vayas a ir. Me vayas a ir. Me vayas a ir. Vamos a saludar a un compañero que odió. O sea, me cae muy mal. Mentira, los amo. Hola, un saludito muy especial a todos los seguidores de Laurita, esta hermosa dama que definitivamente pues va a alumbrar todos los hogares colombianos. Besote para todos. Toma lo tuyo, babe. Ah, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Que dame lo tuyo. También puede ser. Puede ser una variación. Tú puedes utilizar dame lo tuyo, babe. Bueno, primero que todo quiero enviar un saludo especial a todos los televidentes pero lo más bonito definitivamente ha sido compartir con ellos. Qué bonito y para ti, Lau, ha sido que la mamá de todos tus niños. No, mamá. Todavía no. Todavía no es muy lista pero podría decir que tú soy una madre oña o el ángel muerto de todos los niños. La hermana mayor. La hermana mayor. A veces participan, le canta muy bien. Laura, saludos, saludos. Saludan, saludos. Timpani, timpani, timpani. Alejo, cuéntale a todos mis seguidores en mi canal de YouTube qué hace un presentador para los nervios antes de hacer un... Miren, ya tengo nervios. Lo más importante es la respiración. Hay que respirar profundamente. Hay que dejar que el aire fluya. Esto te va a ayudar mucho. Adelante, respira. Levanta las manos. Levemente levanta las manos. Así. No puedo mucho. Así. Así. De verdad, así es. Y ahora colócate las manos acá. Este es el segundo ejercicio que es para quitar la tensión de acá. Y así. Y el último, el último ejercicio es obviamente compenetrarte con tu compañero. Preséntame a tu perrito. Aureliano. Aureliano Yatra. ¿Cuántos años tiene? Perdón, meses. Tiene cuatro meses. El man está aquí dándome consejos. Es la mascota oficial del equipo Yatra en la hospedad. ¿Sí o no? Sí. Mira el camino. ¡Tú eres amoroso! ¡Yo te divino! ¡Un divino! ¡Tim panito! ¡Tim panito! Seba, si eres buen padre. Es un buen padre. Es un buen padre. Es un buen padre. Es un buen amigo. Me sirvo la comida. Te doy dulces. ¿Dulces? Me presento mujeres. ¿Dulces? ¿Por qué la cara del perrito se parece tanto a la tuya? Dicen que el perro se termina pareciendo a su amo y ya pues tenemos cara tierna. ¡Tim güeras! ¡Tim güeras! ¡Tim güeras! ¡Tim güeras! ¡Lanirazo! A todos los usuarios de Colombia.com yo soy Laura Tobón dándoles la bienvenida a este gran lanzamiento de La Voz Kids. Bueno, mis amores bellos ya se dieron cuenta de cómo es un día laboral en mi vida. Estoy mamada. O sea, estoy exhausta. No se imaginan. Pero este video lo voy a despedir con mi hermosísima, bella, linda, tierna, Fanny. Una anécdota especial es que La Voz es Team Fanny. ¡Tim Fanny! ¡Tim Fanny! Hemos dado muchas horas con Fanny. Aquella es de mi team. Team Fanny. Somos team niñas. Ella no es Team Cepeda ni Team Yatra. Ella es Team Fanny. Como lo es Yuri. Y Yuri también. Obvio. Fanny, despídete de mi canal de YouTube. Diles a todos que los queremos mucho. Los quiero mucho. Y bueno, Team Fanny. Tu canal de YouTube tienes que todo enfilado a Fanny. Team Fanny. Team Fanny. Team Fanny. Eso es lo que es poder femenino y alianza entre mujeres, complicidad. Donde no... Que no lo suegan. Que no lo suegan. No tienen que oír. Porque nos matan. Pero bueno. despide a todo el mundo. Mi gente linda los esperamos el martes 27 por el canal en este el mejor programa de la vida de Colombia. La Voz Kids. Los amo. Gracias por estar conmigo. Suscríbanse ya mismo.